Un total de 362 familias de la provincia se beneficiarán de las 32 actuaciones que se llevarán a cabo en materia de rehabilitación edificatoria con la movilización de una inversión total de 966.000 euros. Así, se ha mantenido un encuentro con vecinos de Jaén, a los que se le ha concedido ayuda dirigida a las comunidades de propietarios que desean realizar obras de rehabilitación en su edificio. En concreto, en la capital se han concedido seis actuaciones que afectan a 69 familias con una inversión global de 183.000 euros.